¿Qué es la registraduría? Y cuando uno lee el documento o el auto o eso que mandaron para decir que no certifican los estados contables, básicamente lo que hace es bajarse en la resolución 21-24 en donde a mí me abren una investigación que porque sobrepasamos los tropes y un archivo que simplemente habla de un supuesto pero no habla de realidades. Tan es así que nosotros al día siguiente respondimos con todas las inquietudes y los cargos y demás que aparecen ahí y estamos hablando de abril de este año y esta es la hora que no ha habido ninguna respuesta. Y esta señora, Luz Jara, dice que no certifica que porque en el documento del CNE aparece que refleja aparentemente que se sobrepasaron los topes. Esto le voy a decir algo personal, doctor Londoño, esto es lo que a mí más me ofende. Yo soy ingeniero, como carajo yo no voy a entender que es un tope, ni más bobo que fuera. Pero de todas formas a esos informes que pasó el CNE también se le habían anexado unas auditorías privadas externas de empresas certificadas como peritos y como investigadores del tema para demostrarle al CNE su error y eso lo tienen en el Consejo Nacional Electoral. Pero esta señora cogió y torció todo, pergiversó absolutamente todo y de todas formas desconoció el fallo del Tribunal Superior del Tribunal Administrativo de Antioquia y justificó la no certificación de los estados contables con la justificación del Consejo Nacional Electoral. O sea, aquí hay una cantidad de delitos que usted siempre se imagina, yo no soy abogado, le repito, pero según me dicen a mí, fraude en documento judicial, prevaricato, desacato, bueno, cualquier cantidad de delitos. Ahora, lo preocupante acá, ¿quién es esta señora que funge hoy de registrador especial o registradora delegada en Medellín? Muy importante que nos lo cuente, muy importante que nos lo cuente. Porque claro, cuando a usted le mandan el documento y a usted le dicen, ¿y esta señora de dónde salió? Porque aquí ponen registradores a gusto de los politiqueros. Resultó que la señora había sido, óigase bien, candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. La señora del Oriente Antioqueño, mano derecha y ficha clave, adivine de quién, del señor, del super senador petrista conservador, Carlos Andrés Trujillo, del grupo de congresistas de Germán Blanco, Nicolás Echeverry. Entonces aquí es donde uno me pregunta, porque uno sabe que ellos son los de Daniel Quintero y son de los que tienen la mayor cantidad de contratación a través de sus corporaciones y negocios y demás, con la alcaldía de Medellín, hombre, ¿a qué estamos jugando? O sea, aquí la voluntad de 300.000 personas que firmaron, no importa, sino que importa cuidarle los bolsillos a los señores Carlos Andrés Trujillo, Germán Blanco, Nicolás Echeverry, que tienen negocios directamente con la alcaldía de Medellín a través de sus corporaciones. Y esta señora, que es ficha clave de ellos, ahora la que administra la democracia en Medellín, y esta señora nos manda a decir que no, que no le certifica y ni siquiera explica por qué, ni siquiera muestra un, digamos, un documento técnico en donde pueda validar esa situación. Y se basa en un supuesto del Consejo Nacional Electoral. Así está la democracia de este país. Volvieron, carajo, la Constitución, la destruyeron. O sea, ¿para qué está el mecanismo de participación de revocatorios? Y yo vengo diciéndolo hace dos años, ¿para qué carajos está eso ahí si no van a respetar la voluntad del constituyente primario? O sea, todos los días me pregunto yo, ¿saquen esa vaina de ahí? Tiendo politiquería, es mi labor es estar allí. El presidente del Consejo hace respetar el reglamento. El concejal, Carlos Romero, hizo una réplica, artículo 60 del reglamento, el derecho de réplica. Dice que el concejal tiene hecho a replicar por una vez por un tiempo máximo de cinco minutos. Le advertí que tenía un tiempo máximo de cinco minutos y me llamó dictador. Eso es una falta de respeto con el presidente del Consejo. Por lo tanto, se hace uso del artículo 146 o los artículos 146 y siguientes del reglamento que advierten como medidas correctivas quitarle la palabra a un concejal que está haciendo y maltratando, sobre todo al presidente del Consejo. Como inmediatamente aparece, ahí sí, Lucas Caña Jaramillo, a defender a quien infringió la norma, pues hombre, no hay respeto en el Consejo, no hay orden en el Consejo, hay un irrespeto gravísimo al reglamento interno del Consejo, pues públicamente manifesté que me retiraba de una sesión irregular donde no se respetaba el reglamento interno del Consejo de Medellín. Ahora, estábamos en una sesión de control político citada por Juan Ramón Jiménez del Partido Conservador y Carlos Romero. ¿Quiénes son? Son aliados de la administración de Quintero Calle. Entonces, obviamente, querían defender la administración. ¿Qué le corresponde a la oposición de este espurio alcalde de Medellín? Le corresponde, y como en mi caso, atacar a través del control político, interpelar y cuestionar a la administración, en este caso a la secretaria de Medellín, por el mal manejo de los animales, por el maltrato animal que están haciendo con algunas especies, porque solo se dedican a perros y a gatos, y todo el resto de la fauna queda en veremos. Esa es mi labor como concejal, esa es la labor de la oposición. Allá se están defendiendo, en Gavilla, Romero, Juan Ramón Jiménez y Lucas Caña Jaramillo. Esa es la administración que respalda al alcalde para que usted, lector, lo tenga bien clarito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!